Soy caminando desilusionado Con aquel amor que me hizo daño y me engañó Voy a decidirme, a olvidarla y a rehacer mi vida Tratar de ser feliz, muy feliz No puedo negar que acabe con mi vida Mejor seguir el camino que Dios me marcó No puedo negar que acabe con mi vida esa mujer Mejor seguir el camino que Dios me marcó Voy a decidirme, a olvidarla y a rehacer mi vida Tratar de ser feliz, muy feliz No puedo negar que acabe con mi vida Mejor seguir el camino que Dios me marcó No puedo negar que acabe con mi vida esa mujer Mejor seguir el camino que Dios me marcó Mejor seguir el camino que Dios me marcó ¡Ey! ¡Muchamos! ¡Muchas abuelas! ¡Mire ya! ¡Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! Gracias.